¡Hola chiquillos! Siguiendo con los videos de los resúmenes de mi cuadernito, tenemos ahora la gastroenteritis por Yardialambria, o también conocida como Yardiasis. ¿Qué tiene de características? Que es un flagelado, ya saben su carita clásica, no les voy a editar estos videos porque necesito que vayamos rápido, pero busquen una imagen. Es flagelado, generalmente se ingiere por vía oral, está relacionado con el agua estancada, tiene de forma el trofosoito y el quiste, tiene una cara dorsal en donde se encuentran las ventosas que le sirven para adherirse y generalmente lo vamos a encontrar en yeyuno y duodeno, nos da una diarrea osmótica. El cuadro clínico es un síndrome de mala absorción, tiene deficiencia de las vitaminas liposolubles, pasa más en niños de 3 a 5 años, hay una diarrea con mocos sin sangre y el punto clave y lo que más ponen en los casos clínicos es la esteatorrea, que significa que son heces grasosas y que flotan en el sanitario. Se asocia de forma crónica a la hipogamaglobulinemia IGA, ese es raro, si les llegan a preguntar una hipogamaglobulinemia, esa es de las preguntas, lo voy a decir, chingaquedito, para joder gente, porque no es una patología que te sepas con tanta facilidad. Y las heces van a ser pastosas, como ya les había comentado, con la esteatorrea. El diagnóstico va a ser una preparación en fresco, se le puede hacer un aspirado duodenal y el más importante es la cápsula débil, ¿sale? O veal, como quieran. Afecta el crecimiento y el desarrollo, si tienen un pacientito bebé que, o bueno niño, que esté con falla del medro, hay que buscarle si no tiene alguna parasitosis asociada, si en este caso podría ser el caso de la parasitosis por yardia lamblia. El tratamiento es con metronidazol o con nitazoxanida, en los niños se da de 35 a 50 mg kg día, 3 veces por 10 días, el metronidazol. En los adultos, el metro de 500 a 700 mg, 3 veces al día por también 10 días, y se puede utilizar también el tinidazol, pero es menos frecuente. 2 gramos vía oral, dosis única. La dosis máxima aquí es de 750 mg por día. No hay que dar este tipo de medicamentos en el primer trimestre porque tienen riesgo teratogénico, entonces ahí hay que tener cuidado. Hay que tener también precaución en patologías del sistema nervioso central, en discracias sanguíneas, en insuficiencia renal crónica y en insuficiencia hepática grave, porque son medicamentos pues que pueden tener ahí problemita para su metabolismo. Luego, puede tener la orina, el tratamiento, y generalmente está contraindicado si el paciente toma fenitoína, litoguarfarina, fenobarbital o rifampicina, porque aumentan la concentración a nivel sérico, esa es una interacción. En el caso de la nitazoxanida, con que le den 500 mg cada 12 horas, 3 días, se acabó el problema. Entonces, si ustedes están en el medio privado, pues la nitazoxanida es mejor, ¿para qué le das tanto problema, no? Si tiene interacciones con todo el metronidazol y aparte, acuérdense mucho del efecto disulfina asociado al metronidazol o antabus, es otro nombre del efecto disulfina. Entonces, terminamos con eso, con este video. Si tienen dudas, comentarios, por favor, déjenlos al final del videíto. Como ven, estos videos son extremadamente cortos, 3 minutos y ya acabamos. Entonces, son muy prácticos para que los repasen, para que a lo mejor mi carota se les queda grabada el día del examen y les ayude a contestar una pregunta más. Está más fácil que la estudiemos así, a que estudiemos tema por capítulo y capítulo, que es más confuso, tiene más paja. No nos sirve, ¿sale? Si les gustan estos videos, si tienen más opiniones, si tienen... Si me equivoqué en algo, porque puede ser. O si quieren agregar algún punto extra importante, por favor, déjenlo en los comentarios abajo. Suscríbete al canal, dale like. Nos vemos, mucho éxito en el examen. Nos vemos en el siguiente videíto.